El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ignoró una vez más las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus y se mezcló sin ningún tipo de protección con cientos de seguidores que realizaban una manifestación en su favor en la sede de gobierno. El líder ultraderechista, que desde el inicio de la pandemia le ha restado importancia llamándola agripita, se acercó a la multitud y sin mascarilla la alentó, abrazó a varias personas y hasta alzó a un niño. El encuentro con sus seguidores se dio luego de hacer un sobrevuelo por Brasilia, en el que se vio una caravana por las calles de los ministerios y la plaza de los tres poderes. Con más de 22.000 muertos y 363.000 contagiados, Brasil es el segundo país en el mundo después de Estados Unidos con las cifras más altas en casos confirmados y fallecimientos.